Odaly Ramírez pasa un fin de semana en compañía de su suegro y disfrutando a sus pequeños. Comenta y suscríbete. ¿Por qué le dejaste la bolsa allí? Me pesa. ¿No pesa mi amor? Ah, bueno. ¿Y volteala? ¿Volteala? Ándale. Que te veía bien. Buena suerte. Se acabó, se acabó. Ya está muy emocionada paseando a su hermanito que está en un salvavidas muy fashion, muy fashion. Ahí está. Hola, mi amor. Hola, Gia. No, no, Gia. No lo llevo. No, no. No. Muy emocionada. No. No.